Por un lapso aproximado de cinco meses, la Oficina Provincial del IPS Chile Atiende de Puerto Natales atenderá en el primer piso de la Delegación Presidencial Provincial ubicada en Eberhard 417, mientras sus instalaciones sean sometidas a una remodelación para entregar un mejor servicio con acceso universal. Se ha puesto también un módulo de autoatención y por supuesto toda la factibilidad para que las personas puedan asistir a la Delegación Presidencial y hacer sus trámites correspondientes. Mencionar que el horario de atención es de ocho y media hasta las 14 horas, esto de lunes a viernes. En este momento estamos haciendo una remodelación a una sucursal inclusiva, lo que va a significar que nuestras dependencias van a contar con distintas áreas, como zona de amamantamiento, sala de juegos para los niños, también vamos a ampliar nuestro espacio de atención al público para que las personas puedan tener una atención más de calidad, más cómoda. Dentro de los trámites previsionales y las consultas que puede realizar la gente se encuentran la pensión garantizada universal, entre otros beneficios, también convenios con diversas instituciones públicas, como el Registro Civil, FONASA, Superintendencia de Pensiones, entre otras.